¡Oh, oh, oh, oh! Estoy enamorado de una mujer casada El hombre que la tiene le da muy mala vida Se pierden las cantinas y no le importa nada La mujer de mis sueños está comprometida Yo lo mismo de ayer, yo lo mismo de ayer El filo es el culpable no haberla conocido El día más feliz es cuando el igre volaba Si o no me hiciste Renato Bravo, viejillo, claro que sí Mi amor está casada y aunque diga marido Yo voy a conquistarla, mi suerte está jugada Ella pasa las tardes, mi triste caña abajo Se vuelve de trabajo, cansada y silenciosa Suavecito El vuelo por la noche es ardiente de un rayo Sando muy malos pasos, el mistero destroza A vacilar, a vacilar Ella pasa las tardes, mi triste caña abajo De momento de trabajo, cansada y silenciosa El vuelo por la noche es ardiente de un rayo Sando muy malos pasos, el mistero destroza Y sube, sube, sube la manita, sube Y como lo baila, mi triste caña Mi amor está culpable no haberla conocido El día más feliz es cuando el igre volaba Y ahora está casada y aunque diga marido Yo voy a conquistarla, mi suerte está jugada Y el pasado es tarde, mi triste caña abajo Se vuelve de trabajo, cansada y silenciosa El vuelo por la noche es ardiente de un rayo El vuelo por la noche es ardiente de un rayo Sando muy malos pasos, el mistero destroza Y ella pasa las tardes, mi triste caña abajo Se vuelve de trabajo, cansada y silenciosa El vuelo por la noche es ardiente de un rayo Sando muy malos pasos, el mistero destroza Y luego la carrera, con él Cintura, cadera, cintura, cadera Esta es una cosa más buena, amor Los éxitos nacen, nacen en la comuna de Barrioca Así, 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 así Así, 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 así Y todo el mundo Recuerda que tarde es cuando me dejaste Yo lo recuerdo muy claro cuando me fallece Recuerda que tarde es cuando me dejaste Yo te di mi cariña, yo te di mi vida Y tú me desprecias malagradecidas Yo te di mi cariña, yo te di mi vida Y tú me desprecias malagradecidas Y tú me desprecias malagradecidas Y tú me desprecias malagradecidas Y yo le suavecito, me desprecias malagradecidas Como él se conoce, como él se conoce Yo lo recuerdo muy bien, yo lo recuerdo Y como dijo mi vida Es el hermano de Sebastián Yo te di mi cariña, yo te di mi vida Y tú me desprecias malagradecidas Yo te di mi cariña, yo te di mi vida Y tú me desprecias malagradecidas Porque tú me desprecias malagradecidas Y tú me desprecias malagradecidas Yo te di mi cariña, yo te di mi cariña Porque esto se acaba, se acaba y se acaba y se tira tu lado Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó al igual He, 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 he Así lo canse con cero Y se acaba Un aplauso, un aplauso, un aplauso Para los bonitas son ustedes, caro que sí Todo el trabajo en esto Bien, bien, saludito ahí para los primos Y chorar chiquita Uy, cansado, cansado la cosa Feliz y contento de estar nuevamente por estos lados, el chancho mío Ver hartas caritas, conocía Ver muchísimas Cómo está Karen Gracias por ver el video Gracias por ver el video